Les puedo decir que la carátula de los hechos que nos tenían a maltraer con lo que respectaba al daño de los autos, es daño reiterado con 14 denuncias. Sabemos que hay más hechos, pero desconocemos por qué los damnificados no se han acercado o los motivos por los cuales no lo hicieron. Entonces, interviene la fiscalía número 5, el doctor Luis Baraldo Torica, juzgado de garantía número 3 del doctor Marcelo Romero, ambos del Departamento Judicial Mercedes. En el día de ayer, personal policial de la comisaría local, en forma conjunta con la de monitoreo, el área de monitoreo, y por disposición de la fiscalía de intervención local a cargo del doctor Servarini, se pudo lograr en imágenes de 9 segundos, donde el autor, cómo actuaba, rayando y pintando un auto ubicado en la avenida Mitre. Quería contestar con respecto a este psicópata, me refiero a este psicópata que me refiero a Robben Lozada, que evidentemente creo que en el día de hoy se le hizo una pericia psiquiátrica también. Son hechos escarcelables, que tienen pena si son comprobables o penas si el fiscal o el juez lo decide de 3 días a un año de prisión. Vamos a hacer todo lo posible para que se emplee la pena que se tiene que emplear porque los vecinos de Salto, que nosotros coincidimos, están muy indignados. Yo acá quiero destacar una cosa importante, con la celeridad que trabajaron el doctor Servarini, el doctor Sopata y el fiscal de turno, la unidad fiscal, creo que es número 6 o 5. Las 5, el fiscal Valdomero Vitorica. Eso fue un hecho bastante significativo y bastante importante para que se le diera la aprehensión que a lo mejor en otros momentos no la obtuvimos. De todas maneras yo le digo a los vecinos de Salto, y esto es importante, todos estos hechos, por mínimos que sean o menores que sean, hay que denunciarlos, hay que denunciarlos, porque la suma de todos los hechos que están pasando en estos momentos dio los frutos que obtuvimos con respecto a esta persona. Una persona, yo mandé una carta también a Valdomero Vitorica, en el cual soy amenazado de muerte, fui amenazado de muerte por esta persona, en un momento me puso un revuelvo en la cabeza en una elección, y después dice una serie de incoherencias que realmente están en la causa y que yo no sé por el secreto del sumario, el fiscal la dirá en su momento.